Tres años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del Título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con la Voz de América a la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo. Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo Título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de cinco años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen también detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto. Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países. Tobin superó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.